y ahí estamos y continuamos con con el taller de algo lit la distancia de levinstein que básicamente su pregunta es si podemos imaginar cómo procede el algoritmo de la computadora para ordenar palabras eso fue más o menos lo que lo que entendí creo que no entendí muy bien tu pregunta vinicius lo siento estoy tratando de describir la pregunta que ustedes hicieron que es poner orden los documentos de su computadora selecciona los documentos en un clic se los ordenas de la a la z y de la z la podrías describir el método que utilizas cuando harías cuando lo harías manualmente puedes imaginarte como un algoritmo procedería y eso es el taller lo conocen taller y pues nada por favor y yo si fue creo que pensé había imaginado que era una pregunta general no relacionado al específic específicamente a la distancia levinstein es una pregunta más de cuando ves el inter interés de tu computadora y ordenas tus documentos qué tipo de sí como la máquina la máquina lo haría y hay una un vídeo muy interesante que muestra el quick sort pero es otro tipo de algoritmo voy a buscar el vídeo cuando no lo puedo hacer ahora un momento tal vez algunos de ustedes lo han visto ya está se puede mejor lo comparto no en el chat sí ok sorry no pero está muy bien yo pensé que será más o menos como el taller acá está sí lo mandé en el chat creo que también el algoritmo de levinstein es más o menos lo que hace ¿verdad? o como funciona no 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 para eso por eso creo que no te entendí muy bien con esa pregunta ok 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 perfecto fue más como una pregunta algo lit ¿no? de de cómo funcionamos y demostrar qué tipo de pensamiento hay detrás de algo lit que estamos mirando una interface y pensando que nosotros humanos lo haríamos así hacer aprendimos el alfabeto y con el alfabeto sabemos que será primero y después B y después C pero la máquina lo hace diferentemente y esta vídeo después de la sesión la pueden mirar es muy es común sí un baile digamos que imita el funcionamiento del quixote que es otro tipo de algoritmo pero para hoy sí para hoy como tenemos 50 minutos y que es un formato online virtual imaginamos algo sin código pero que muestra cómo funciona el algoritmo ¿no? y esperamos que estará todo claro la idea es si propusimos la distancia levinstein porque es un algoritmo que fue inventado en los años 60 pero si se utiliza todavía hoy en casi todos los programas de corrección auto ortográfica pero también en programas de ociar optical character recognition que son los programas que permiten analizar fotos de textos para después extraer los textos como carácteres y la idea del de la distancia levinstein y voy a intentar de compartir otra vez mi pantalla y si lo pongo ah y no lo se ve algo sí pero no no lo puedo poner en full screen no lo puedo poner en slideshow lo siento es un poco horrible así tal vez si comparto otro así así mejor si la distancia levinstein es un algoritmo que cuantifica la distancia entre dos palabras cuando uno está en su teléfono enviando un texto muchas veces pasa que el algoritmo completa la palabra para nosotros digamos que en este momento en el en search machines en las máquinas de búsqueda como google se utiliza mucho las redes neuronales pero muchos sistemas todavía utilizan la distancia levinstein y es tiene funciona con un diccionario y cuando uno pone las letras de una palabra pero por ejemplo hace un error ortográfico el algoritmo va a buscar la distancia mínima entre esta palabra y una palabra del diccionario y para poder hacerlo cuenta con tres operaciones posibles que sería la inserción de un carácter la supresión de una letra y la sustitución que sería su presión e inserción de otra letra y cada operación tiene un costo entonces va a evaluar los distintos costos y va a calcular el costo mínimo y esto será la palabra elegida propuesta fue un algoritmo que fue inventado por vladimir levinstein en 1965 un científico ruso activo en el instituto que él dice de matemáticas aplicadas de moscú y como ya dije se utiliza en correctores ortográficos sistemas de óptico de reconocimiento óptico óptico de caracteres y en la traducción automática la idea es que busca palabras con pequeñas diferencias en textos más grandes como dije diccionarios aquí se ve un ejemplo muy que ocurre muchas veces porque levinstein antes de poder escribir bien este nombre existe en miles de versiones y la manera humana de saber cuál sería la palabra más aproximada es esta no vemos las distintas letras y la la cambiamos por un y y la en la cambiamos por un h y la s por un n y así sabemos en este caso no necesitamos cuatro operaciones para escribir la primera palabra mal escrita al nombre levinstein que todavía está mal escrito pero bueno lo siento y aquí doy otro ejemplo que es la distancia levinstein entre gato y gastos en este caso es de dos un costo de dos porque no hay forma de hacerlo con menos de dos ediciones gato se transforma en gasto con la inserción de una s y gasto se transforma en gastos con inserción de una de otra otra s hay también un método artificial para la máquina y aquí que antes de ir al método artificial tal vez necesitamos saber si hay preguntas si todo está claro que no duden en hacer preguntas ok no bueno bueno no la veo si ahora sí no pero desaparece siempre ok entonces la manera artificial para hacer lo que llamamos la lo que llamamos la edición humana se hace con una matriz matriz aquí elegimos la palabra dos palabras la palabra máquina y la palabra humano humana de ser humano humana y la idea es que para la palabra máquina vamos a comparar elementos de la palabra máquina con la palabra humana los posibles elementos de la palabra máquina que vamos a investigar son la m la m y la ama m aquí mac m aquí y mac m aquí y en máquina entonces son siete elementos por eso en esta matriz hay siete filas y los elementos de la palabra humano humana consiste de seis elementos entonces hay seis columnas es la h h h m h m h m a h m a n y h m a n x y son los elementos que vamos a comparar empezamos para la máquina empieza con los primeros elementos y el primer elemento de la palabra máquina sería m si estamos todo de acuerdo y esta letra m lo vamos a comparar con los seis elementos distintos de la palabra humana el primer elemento sería h de m a h cuál sería la distancia levenstein lo que tenemos que hacer es sustituir el carácter m por h y entonces tiene un costo y el costo es uno si las letras serían iguales m a m el costo sería cero así que guillom puso una una no aunque sí bueno el paso siguiente es comparar la letra m con las letras h entonces cuál sería la distancia de levenstein entre m y h u como el elemento contiene un solo carácter m y h contiene más de un carácter podemos estar 100% seguros de que tenemos que insertar un nuevo carácter para transformar m en h primero el carácter m está reemplazado por h y después añadimos y entonces la distancia es 2 o el costo es 2 y entonces para el tercer elemento sería les hago la pregunta cuál sería la distancia la distancia entre m y h u m de tres de tres claro porque añadimos otra letra y así vamos hasta x cuando comparamos m con una sería 4 cuando comparamos m con human sería 5 4 cuando comparamos guillom te perdí pero hay una m un m es si no 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 estamos comparando m con m estamos comparando m con h u m ok sí y ahora m con h m sería 4 sería 4 ok y m con h u m a n sería 5 ok y m con h u m a n sería 5 y m con humano humana sería 6 6 y s sí está claro esto esta parte ok entonces continuamos y calculamos la distancia entre m a que sería la el segundo elemento de máquina con h con h con h entonces la distancia entre m a y h sería alguien lo sabe dos no dos sí y entre m a y h 0 4 no tenemos que tenemos que calcular los cambios entonces el m se transforma en h que es uno y la a se transforma en un todos los dos entonces m a con h m sería y cuántas ediciones 3 sí donde donde estamos ahora estamos con si dos ahí sí 2 en la segunda y después 3 abajo de la m y con a m a con huma cuántas transformaciones ahí no serían dos de nuevo porque sólo hay que insertar h y u o no no tenemos dos dos letras que comparamos con cuatro entonces la tenemos que ah no si pero no me necesitaría dos transformaciones no más inserta h y uno sí pero entonces la h y u tenés que insertarla antes y esto no es posible ok entonces 4 4 4 sí esta es la lógica de la máquina de la matriz y es interesante ver la diferencia con nuestra lógica porque para para nosotros el lógico a m a ya están pero la máquina no sé no sabe la posición salvo si le decimos la posición y es demasiado complicado en este caso bueno la n human 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 y más 5 de nuevo no 5 sí y cuando en programación si esto esta manera de hacer se llama programación de imán y dinámica y entonces se compara no se compara como nosotros comparamos m a con si se compara pero hay una manera más rápida para saber el número del costo y es que cuando vemos por ejemplo ahora en el caso siguiente m a con humano o mamá vemos que hay tres cifras no hay tres números alrededor de la célula 5 6 y 5 una manera de programar este tipo de código es ver si la letra a es la misma que la letra x si es la misma el costo es 0 si es distinta como en este caso el costo es 1 entonces de los de las tres cifras se elige la cifra más baja y se añade 1 ¿qué daría? ¿fui demasiado rápido? no no creo que básicamente si checa las células que está al lado es decir el 5, el 6 y el 5 y si es la misma se pone 0 pero no es la misma entonces se pone el resultado más 1 añada no es que se pone 0 añada se añade 0 al valor mínimo que sería 5 más 0 5 pero aquí las letras son distintas se añade 1 entonces son 6 años son este 6 y 6 y cuando nosotros podemos controlar la operación no y calcular de nuevo y llegamos a 6 la máquina utilizará estas 3 estos 3 números para saber bueno ¿cuál es el valor mínimo? ¿cuál es el valor mínimo? son las letras son iguales o no añadimos 0 o 1 es una lógica que no se puede explicar a un ser humano pero para una máquina es fácil ¿por qué por el humano normalmente? ¿por qué es M aquí? ¿por qué no sé? sí, pero ahí es una inserción Guillaume ok, ok, ok sí, es para las que siguen cada vez la última ok, ok, ok ¿hacemos otra línea más o está claro el principio? está ciertamente claro aunque ciertamente también la línea estaría bien no sé qué piensas otra línea, ok bueno, comparamos M aquí con H ¿cuántos cambios tenemos que hacer? uno para ir de M a Q a H 3 3 3, sí sustituamos la M por H añadimos A y añadimos Q sí, 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 sí para que cuando comparamos M a Q y cuando se, claro, cuando miras las tres cifras alrededor son 2, 2, 2 más 1, 3 porque Q y H no son iguales hay dos modos de operación entonces, el modo para nosotros inteligibles es comparar M a Q ahora con H U y para hacer esta transición ¿cuántos cambios necesitamos hacer? 3 también 3 3 3 sí si comparemos M a Q con H U M ¿cuántos cambios? ¿cuántos cambios necesitamos hacer? 4 es 3 más 1, ¿no? 3 3 3 porque cambiamos la M por la H la A por la U y la Q por la M 3 y para la Máquina toma el valor mínimo de las tres cifras alrededor de la celda que son, que es 2 y como Q y M no son iguales añade 1 3 ahora comparemos M a Q con H U M A ¿cuántos cambios serían? 4 4 4 4 4 sustituimos M por H A por U Q por M y añadimos A y para la Máquina se ve que alrededor de la celda hay los números 3, 3 y 4 y entonces añade 1 porque Q y A no son iguales ahora comparamos M a Q con H U M A N y para nosotros ¿cuántos cambios son? 5 5 5 sí sustituimos M por H H por U Q por M y añadimos A y N son 5 y para la Máquina se ve que alrededor de la celda hay tres números 4, 4, 5 toma el valor mínimo 4 como Q y N no son iguales añade 1 5 ahora M a Q con humano o humana ¿cuántos cambios serían? 3 no 6 6 cambiamos M por H un cambio A por U otro cambio segundo cambio Q por M tercer cambio añadimos A añadimos N 5 y añadimos el X 6 y para la Máquina toma el valor mínimo 5 como Q y X no son iguales se añade 1 y llega a 6 ¿sí? es una manera es lo que llamamos con algorit contar con letras calcular con letras y se hace mucho en la programación lingüística ok entonces si el principio está claro sí podemos ir a la matriz completa sí pero ok pienso que me confundí en porque no no entonces yo mejor mejor que mejor seguimos entonces bueno comparemos M a Q con H ¿cuántos cambios son? 4 4 y 3 más 1 es 4 comparemos M a Q con H 2 ¿no? no 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 sustituimos M por H sustituimos A por U sí añadimos Q y añadimos no hay un problema aquí ¿sí? 4 4 sí 4 y H y no 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 espera M por H y pero U y U si es igual ahí por ejemplo al final no claro por eso M por H después suprimos A no como si suprimir suprimo suprimimos A suprimimos Q y queda el U que ya está entonces pero aunque no está en la misma posición si está en la misma posición porque suprimimos las dos letras ah claro ya 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 capte ya entonces son tres ¿no? tres sí y para la máquina como ves que las cifras son 3 3 4 pero U y U son iguales queda 3 cuando comparemos Macu con H U M ¿cuántos cambios son? 4 4 4 4 sí cuando comparemos Macu con Uma 4 cuando comparemos Macu con Human 5 y cuando comparemos Macu con Human o Humana 6 6 6 ok comparemos Macu con H 1 1 ¿cuántos cambios hay que hacer? 5 5 5 5 sí cambiamos la M por H y borramos y borramos los 4 ¿sí? Macu con H U 5 5 5 ¿seguro? 5 creo que sí porque hasta el último también U y N y no son iguales entonces no pero los podemos borrar sí no son iguales igual ok 5 pero no no funciona con la a a ver debe ser 4 tendría que ser 4 porque hay M si si hacemos los con hacemos lo con el con el es que quitamos la M quitamos la A cambiamos la Q por H la U se queda igual ¿no? ya claro sí la U se queda igual ah sí es cierto son 4 sí 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 gracias y después Maci con H U M Maci Puda entonces serían 2 4 5 4 otra vez ¿no? 4 sí 4 4 Maqui con Uma no sabía que íbamos a tener que contar tanto Emi ¿sabado? el abaco pero podemos hacerlo con la con la con la con el método con las cifras al lado es es más fácil es más fácil ahí sería entonces 4 I y A son distintos ah 5 5 I y N son distintos 6 5 también ¿no? no porque el mínimo es 5 el mínimo es 4 el mínimo es 4 5 5 y X 6 sí el mínimo es 5 no son las mismas letras entonces más 1 6 ok seguimos dos líneas más N y H 5 6 6 6 N y U 5 6 5 porque el valor mínimo es 4 más 1 porque no son 5 N y M 5 5 5 N y A 5 6 el valor mínimo es 4 más 1 porque no son las mismas letras 5 N y N 5 5 5 y N y X 6 6 es siempre 6 casi estamos casi estamos la A y la H 7 7 7 7 la A y la U así 6 6 fácil ¿no? 6 la A y la M 6 también 6 6 la A y la A 6 aquí 5 ¿no? porque el mínimo es 5 son iguales claro sí claro son iguales 5 5 la A y la N 6 6 6 y la A y la X 6 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 y entonces ahora sabemos el valor el último valor que pusimos el 6 abajo a la derecha es el costo para cambiar de máquina a humano necesitamos hacer 6 cambios y se puede la distancia a Lebenstein lo que hace es que compara una palabra con no una pero con 10 o 15 o 100 palabras calcula el costo mínimo y va a proponer la palabra con el costo mínimo y hay también una manera de trazar al itinerario para saber qué tipo de cambios hicimos y para poder hacer esto empezamos por la última celda que sería la de A y X abajo a la derecha y trazamos un internet el itinerario más eficaz el más corto de nuevo hasta la izquierda de arriba entonces vemos de nuevo las cifras 5 6 6 ¿no? sí entonces vamos a la cifra más baja que sería 5 hacemos como un trazo diagonal que en este caso es una sustitución de la letra A por X del 5 tenemos tres opciones porque son tres veces 5 pero como las letras N y N son iguales hacemos el itinerario más corto que sería el diagonal ¿sí? entre I y A tenemos los valores 4 pero como es una sustitución hacemos el diagonal también de 5 a 4 entre U y M hay mucha sustitución en este ejercicio 3 de nuevo hacemos la diagonal entre Q y U aquí tenemos 2 2 y 3 entonces es una sustitución vamos a 2 diagonal entre A y H de nuevo una sustitución vamos diagonalmente a 1 y de M como no existía fue una inserción vamos a 0 y este es el camino más rápido entre las dos palabras y así calcula la máquina cada vez que hacemos un autotexto es lo que pasa pregunta en en la N y N ¿por qué no nos fuimos del 5 al 4 de la U y la A? ah porque luego perderíamos la I ¿verdad? perdón ¿puedes repetir la pregunta? entre la entre la del 5 el 5 de la N y N sí ¿no? porque ahí no nos iríamos al 4 de la I y la A pero es porque entonces perderíamos la I porque esa 4 y es U ¿verdad? sí ¿verdad? ok sí es que cuando hice la pregunta la contesté perdón gracias está bien entendió todo bueno ese es el algoritmo que proponemos y para hacer un pequeño sudoku les proponemos de elegir dos palabras nos pareció interesante ver por ejemplo la distancia entre Trump y Biden o capitalismo o comunismo o no sé algún algunas cosas de ese estilo Trump y Biden la distancia es mínima ¿no? si tenéis si tenéis ganas podrían podrían hacer podrías hacer ese ejercicio por su cuenta con dos palabras que pueden elegir se puede trabajar en un spreadsheet Excel o LibreOffice o se puede trabajar en un papel y la idea es de hacer la matriz y de compartir después el costo para ir de una palabra a otra ¿les parece un buen ejercicio? está chido ¿está? igual igual si quieren podemos hacerlo en equipos y dividirnos en grupos pequeños también es posible nada más déjenme saber para hacerles unos grupos aquí rápidamente en Jitsi ¿no? ¿cómo les gustaría trabajarlo? en equipo estoy chida Beatriz dice que se ha perdido un poco Beatriz sí perdí un poco sí hola pero da igual ya luego volveré a ver y investigaré no te preocupes ¿sí? ¿seguro? seguro tranquila pero igual si lo trabajamos hacemos en equipos pero Diego también se perdió ok son dos personas que se perdieron es mucho podemos volver Guillaume a la matriz sí quizás podemos hacerlo con palabras que son más cortas en sí Trump y Biden pero Trump y Biden no no tengo ninguna no es completamente diferente sí no hay ninguna letra parecida quizás script and bits o algo más corto igual H O H E H O H E podemos hacerlo ok un momentito puede ser no y on un poco de spanglish hi y hola hi hola sí o hoy hoy y hola salud 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 sí pero eso es para quienes estudiaron en holanda ¿no? este en bélgica ¿no? en bélgica sí en bélgica bélgica so que que fuera los que hola y yo con y hola con hola sí ok ok up on pero necesitamos perdón hasta una fila como así sí y uno y dos en el dios dos sí entonces beatriz y diego cuento con y el 839 cuento con ustedes si no siguen por favor que me lo digan y así adaptamos el ritmo sí la idea es de encontrar la distancia entre las dos palabras yo y hola y la distancia significa el número de cambios que tenemos que hacer para transformar la palabra yo en la palabra hola sí cuando nosotros lo haríamos lo hacemos muy fácilmente decimos cambiamos la y por h y dejamos la o y suprimimos la fácil aquí vamos a ver cómo la máquina que la máquina necesita para poder hacer lo mismo que nosotros intuitivamente aprendimos entonces una manera de hacerlo es llenar la matriz de nuestra manera y ver cómo calcula la máquina que es otra manera de ver las cosas y por eso empezamos con la y y la h y las vamos a comparar que necesitan son las mismas letras o necesitamos hacer un cambio sí pero para quizás podemos explicar también por qué hay una línea con cifras la primera sí lo sabes explicar sí pero es hay no hay nada en esto en esto salda y de nada hay hay uno cambio de nada hay dos de nada hay tres y de nada hay cuatro y es la misma cosa en este de nada y hay uno y de nada yo hay dos y por lo tanto podemos es más de y nada hay uno sí y de y o a nada hay dos porque hay que suprimir dos disculpe sí y podemos ¿está claro hasta ahora? sí me me pregunto si no sé qué piensan ustedes pero si sería más claro que en en la celda de de la o de yo tendría no sería más claro poner también en la y para para saber que no estamos pensando solamente en la o sino estamos pensando en yo no sé si o ya lo confundí más ¿qué harías? ¿qué harías? en la representación de la matriz no sé si sería más claro no poner las letras solamente poner la primera letra sola y las siguientes las letras subsecuentes incluir las anteriores porque al final de cuentas no estamos tratando de cambiar solamente la o sino estamos tratando de cambiar el yo ah bueno sí sí buena propuesta y eso funciona mejor sí 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 muy buena propuesta sí y lo mismo con Ola ¿no? sí 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 a los compañeros que están confundidos ¿esto les sirve más? ah ya te entiendo sí sí es más claro gracias gracias sí qué chido la idea ya muy bien no es tan fácil de y así exploramos juntos ¿no? es la idea sí claro y optimalizamos la cosa sí ok ahora se se ve mejor la cantidad de cambios que hay que hacer para hacer para ir de nada a nada de nada a H de nada a H O de nada a H O L y de nada a Ola ¿sí? entonces para ir de Y a nada es un cambio porque hay que suprimir la Y para ir de Y a Ola a H perdón sí H ¿cuántos cambios serían? ¿cuántos cambios serían? ¿sí? 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 cambiamos Y en H uno ¿de Y a H O? dos para los que no entendieron ¿esto está más claro? sí sí yo en realidad en la primera fila digamos yo no tengo problemas porque pues solo es una letra en la que hay que cambiar pero ya en la segunda y en la tercera y cuarta y quinta y las demás ahí es donde yo ya entraría en problemas pero en la primera sí queda claro sí es por eso que hay una manera distinta para calcular que no sería la manera como nosotros calculamos decir entre Y y H O hay que cambiar Y en H y hay que añadir O pero la la máquina mira a las tres cifras alrededor de esta celda entre O y Y donde ahora hay un 2 y mira a estas tres cifras 1 1 y 2 considera la cifra más baja que sería 1 y compara las dos letras Y y O cuando las letras no son iguales añada 1 al valor mínimo entonces sería 2 cuando las letras son iguales añada 0 al valor mínimo y el valor mínimo queda igual y entonces esto evita que no que tenemos que calcular los cambios de cada letra si de hecho es mucho más sencillo también ¿no? si esto es esto es lo de machine learning ¿no? ¿no tiene? ¿perdón? esto es algo está relacionado con machine learning lo que decíais de machine learning o no esto es un algoritmo de los años 60 vale si que se escribe como una receta que se puede ejecutar como lo estamos haciendo con la mano no necesitas estadística o métodos probables de probabilidad o cosas así el machine learning está basado mucho en aproximaciones que son conceptos de la estadística y de la matemática ok león gracias desde el desierto de Juárez wow muchísimas gracias león saludos a Juárez tan bello y hermoso y el desierto de Chihuahua saludos y arriba los burritos sí ok seguimos este pequeño ejercicio vale tal vez voy a hacer la pregunta a Beatriz no es que aquí aquí es la hora de cenar ya y tengo una hambre ya no puedo ah ok bueno ya no me da la cabeza Oddy seguro que sabe que responda Oddy dice Oddy seguro que Oddy Oddy ya que sabes estoy durmiendo ese ya bueno ay a ver voy a intentarlo a ver sí sería el número de cambios para ir de Y a H o L serían a ver tres sí muy bien me he ganado la cena y entonces Diego de Y hola a ver entonces lo que entendí no sé si estoy confundiendo pero lo que entendí es que Y va a sustituir a H y a partir de ahí se cuenta entonces sería serían cuatro porque sería de Y más O más L más A sí perfecto y para la máquina que sólo mira las tres cifras alrededor de la celda entonces arriba cuatro al lado tres y abajo tres toma la cifra la más baja y como Y y A son distintos añade uno y llega al mismo resultado ok y de Y o de yo a H 2 sí 2 y quién fue el 8 3 9 y 4 BB o tienes cuatro veces yo creo que es fellow y serán me sale como fellow y ser creo que soy yo quieres contestar quieres llenar el próximo la próxima celda ¿cuántos cambios necesitas para ir de yo a H o o o y pensaría 2 si puedes explicar pues estoy viendo como como pensando un poco instalándome en la Y si me muevo a la O es 1 y si me muevo a la H son 2 sí pero primero vas a moverte a la H después a la O ok al revés ok entonces pues 2 Y H sí serían 3 Y H es 1 y O A no ninguno ninguno entonces es 1 y cuando miramos el método de la máquina ves que hay O y O son iguales y están las tres cifras 2 1 y 2 elige el valor mínimo pero como las letras son iguales añade 0 y queda 1 es otra manera de hacer lo mismo que comparar yo y H O queda claro más o menos creo que sí creo bueno gracias la técnica de la máquina es más este más rápida y precisa sí es ahí donde está la magia no sí supongo además que se puede hacer más una ecuación ahí no también sí entonces bueno yo y hol h o l serían 2 2 sí ok y en h la o queda lo mismo y añades l son dos a mija dice tres puedes explicar no es porque la y se reemplaza por h y luego añado l y estamos hablando de h o l sí entonces la y se reemplaza por h la o se mantiene sí se mantiene y se añade la l son dos sí porque hoy yo se resta no bueno como yo al ser lo mismo sí pero como piensa la máquina se va por el más chico que sería uno sí no y como hoy yo no es igual ah no hoy y él son igual se pone más uno dos sí sí ok ah ya yo pensé que se referían a h o l a perdón no eso iba a decir que era tres ahora sí ya no les he dicho doce ya lo lo iba entendiendo eso truco entonces la distancia entre las dos palabras son tres cambios sí 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 ya son las diez menos cuarto acá serían cuánto en méxico las tres menos cuarto menos quince o sea las dos cuarenta y siete ya creo que nos pasamos un poquito sí pero este pero estuvo muy bien y bueno también era necesario no 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 vamos a cortar el el flow no sí sí lo importante es que está claro para todo el mundo que la próxima vez que utiliza el teléfono pueden imaginarse una matriz no pero un cuento tal vez lo aprecien más sí está bien di hola esa es la idea de algo lit entender mejor no